Lamentablemente, bueno, este es un proceso que lleva prácticamente casi un año, donde, bueno, es parte de todo un trabajo que estamos desarrollando con la Comisión Directiva y la Comisión Asesora de la Reserva Natural Urbana La Zeta, donde, bueno, hace un tiempo identificamos que el sector donde reside actualmente el cuidador de La Zeta es un área que nosotros la queremos desarrollar con otro destino. Esto fue un trabajo que se consensuó, digamos, entre los diferentes actores que estamos trabajando y además quedó plasmado en la actualización del plan de manejo de La Zeta. Se notificó de esto a esta persona, a este empleado, y, bueno, lamentablemente, él presentó un recurso de amparo en la justicia para que no tenga que dejar la vivienda y la justicia dio lugar a esto, digamos, dio una sentencia de no innovar las condiciones habitacionales de esta persona, así que actualmente estamos en esa instancia. O sea, siendo una propiedad municipal, queda establecido el manejo como si fuera una propiedad privada. Sí, hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, tiene que ver con la forma que nosotros queremos ver a la Reserva Natural Urbana. La Reserva, en primer lugar, es un lugar que nosotros queremos que sea abierto a todos los vecinos de Esquel, un lugar que la gente pueda transitar y que pueda disfrutar y que se pueda, digamos, hacer diferentes actividades, obviamente, dentro de un marco lógico, pero sin tener restricciones, digamos, de dominio. Y nosotros lo que identificamos en ese lugar es que queremos desarrollarlo de determinada manera y actualmente no lo podemos hacer porque prácticamente se está manejando como si fuera un predio privado. La persona que está cumpliendo el rol de cuidador se ha apropiado de ese lugar y bueno, nosotros cuando formalmente tomamos la decisión de poder desarrollar otro tipo de actividades en ese lugar que queremos abrir, digamos, a diferentes propuestas para poder realizar un área de camping o un área donde se puedan instalar diferentes clubes, lamentablemente nos encontramos que la persona se niega a retirarse del lugar, no quiere dejar la vivienda y por otro lado la justicia da lugar al pedido de no dejar la vivienda. ¿A qué le atribuye esta decisión de resistencia? Porque incluso desde hace ya un buen tiempo, yo me animo a decir poco más de un año, flamé allí una bandera mapuche como si fuese un territorio recuperado. ¿Tiene que ver con esta cuestión ideológica, con algo ancestral o es una estrategia? Mirá, en principio eso yo no te puedo contestar cuál es la estrategia. Yo, digamos, esta persona no conozco los orígenes y tampoco conozco si tiene apoyo de alguna comunidad aborigen. Lo que sí es real es que nosotros queremos recuperar eso para darle otro destino y esta persona se niega, digamos, a dejar el lugar. ¿Tuvimos una instancia de negociación también? Tuvimos una instancia de negociación con el abogado que lo representa y él nos planteaba que hoy, según él, hay dos alternativas. Una, que siga habitando la casa, que no deje la vivienda que está en la Z y la podría dejar solamente si la municipalidad le otorga una vivienda, digamos, en la localidad de Esquel. Así que bueno, nosotros obviamente nos negamos a las dos posibilidades porque nosotros ya es una decisión tomada desde la comisión directiva de que queremos darle, digamos, un nuevo uso a esa zona y también, por otro lado, la posibilidad de darle una vivienda acá hoy es imposible porque la municipalidad no cuenta con viviendas y en el caso de tramitar alguna vivienda ante algún instituto provincial tiene que hacerlo de la misma manera que lo hace cualquier vecino, digamos. O sea, por más que él sea empleado de la municipalidad y que él esté ocupando esa casa, no le da derecho por encima de los otros vecinos, digamos, a que la municipalidad le gestione una vivienda.